Nunca voy a cansarme de decirme, es lindo que valore en tu trabajo, y si tú conoces un buen trabajo, valoralo. Sí, y más en Bolivia. Sí, conozco gente que dice, ay, te juro, mi primo, es una buena pastelera, pedíle flote. Ojo, te... ¿Quién te...? Idiota, de verdad. Perdóneme, idiota. Pero es como que te dicen, sí, es que yo seguía un buen tiktoker o algo así, pero lo seguía, le dabas muy gusto. No. O yo tenía una buena pastelera en la esquina de mi casa, sí, pero ha cerrado. ¿Le has dicho que era buena pastelera o algo? No. Esas cosas ayudan, sí. Cuando es alguien que hace buenas alfombras, buen lavado de jardín, dile, dile, lo que sea, comida, lo que sea, ropa, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso motiva, motiva, y es muy importante. Es lo que estábamos hablando en el primer podcast, porque también es Carlitos Urquillo, un artista, y es difícil surgir acá. Es difícil surgir acá con el arte, con la música, con ser youtuber. Bueno, si bien ahora ya está un poco más establecido, pero sí es difícil. Para mí, el público cochabambino es un poco más complicado. Ya. Es un poco más complicado de hacer reír, de entretener. Pero se puede. A mí se puede. Se puede. Se puede. Obviamente todo se puede. Obviamente hemos tenido suerte. Sí. Suerte no. No creo en la suerte. Yo creo que todos... Yo creo en la suerte. Yo creo que lograr adjetivos es una acumulación de varias cosas. En las que puede faltar uno o en otro, como en cada situación, que pueden meterse constancia, trabajo, responsabilidad, y también suerte. Talento, varias cosas. Obviamente en alguno puede faltar algún ingrediente, pero es normalmente eso. Porque yo conozco a varias personas talentosas, músicos talentosos, youtubers increíbles que yo los sigo, tiktokers, facebookers, como quieras denominarlos. Pero no son constantes. Sí. Conozco que hacen un buen sketch cada dos semanas. Literalmente cada dos semanas suben un video. Y es como bien. ¿Lo quieres ver como pasatiempo? Sí. Pero después te dicen, no, es que solo suben los que tienen cuerpo. Me ha dicho literalmente uno. No es que vas a comer, es chica, te siguen los chingos, que son... Bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, yo... Soy constante. No, sí. Y son varios factores que nos tienen que ayudar para conseguir. Che, y no es fácil. Porque, mira, de mí es un error. A veces no ser constante, me pierdo. Y a mí me afectó esto de la cuarentena o del COVID jodido. Porque una temporada tenía una actividad, digamos, en mis historias de Instagram, en donde la gente me ponía las situaciones y yo hacía los sketch. Y eso lo grababa día tras día. Todos los días, todos los días. Pero justo vino la tercera ola y no puedo grabar solo. Porque la verdad no es mi estilo hacer personajes. Pasa. Porque, digamos, no me siento cómodo con eso. No me siento cómodo ponerme una peluca. Lo he hecho. Lo he hecho, obviamente. Creo que todos han pasado por esa etapa de ponerse peluca, ser la mujer, ponerse un sombrero y ser otra persona. Y ayer me compré un bigote. No, anterior y ese de chico. Y vi todo. De hombre, de señor. Le gustó a la gente el bigote. Sí, sí, sí. No, esos son detalles. Pero yo creo que algún rato voy a tener que volver a hacer eso. Porque si no, no soy constante. Poco a poco, métele. Claro. Métele poco a poco y vas a ir encontrándole. Ajá. Al principio para mí no era fácil hacer personajes, pero poquito a poco lo hemos encontrado. Sí, es sentirse cómodo, ¿no? Sí. Capaz, mira, a veces yo, no sé, no me gusta, no me siento con la confianza también de hacer eso. A mí me pasaba con varios personajes, pero poquito a poco lo hemos resolvido. No sé, agarrando. Sí, también es ver los personajes que pegan, ¿no? A veces algunos personajes no van, pero es cuestión de intentar. Digamos, yo no tengo personajes, pero sea de que, digamos, el Kikito, no tengo personajes. Pero sí, digamos, coloco depende de la situación. Ah, necesitamos un señor ya. Necesitamos una señora ya. Pero no tengo como que caracterizados ninguno. El único personaje que tengo creo que es Tilín. Tilín y yo. Ya sabemos a quién está, pero legalmente no podemos mencionar el nombre. Literalmente, legalmente no podemos. Me he asesorado bien, no puedo. Conviene tener muchos amigos, docentes, abogados, que les he preguntado. Disculpen, doctor, que le guste. Le quería preguntar, ¿legalmente puedo usar esto? Sí, pero no me sigues el nombre yo. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Por eso uso Tilín nomás. Tilín. Bien, mejor. Está respaldado. Porque ahora con esto los Tik Toks te pueden cancelar, te pueden meter a la cárcel. Díbelo a mí, díbelo a mí. Sí, sí, sí. Cancelar, cancelar a la cárcel local, a la que no. No, y más. No es madera, ¿no? No, no, has tocado plástico. Listo, ya fue. Aquí. Ya fue. Ya está. Ah, la silla se va. La silla, sí. No, pero no sé si has visto en México, uy, lo de cancelar es todo jodido un tiempo. Viste a Freaks, a Just Top. Hay motos, hay motos. Busco, lo bueno es que tengo límites. Nunca, nunca, si bien en mi Tik Toks me ha gustado burlarme de la persona. Claro. Me burlo de la situación. Sátiras. Eso es la sátira. Satirizo la situación. No es como de que me voy a hacer la burla de tal persona, de esto. Nunca he buscado. Busco reírme de la situación. Por ejemplo, si salió lo de Tilín, fue porque en esa época le decían todos Tilín. Y yo dije, ¿cómo cierro este sketch? Ah, ya. Tilín. Nah, sí, sí. Che, pero eso de la comedia, ahorita digamos entras a Tik Tok y ves diferentes contenidos. Ves de cocina, tips, blogs, comedia. ¿Cómo llegas a hacer comedia? ¿Por qué te gusta? David Santay yo creo que ha sido una parte fundamental. Es mi naturaleza. Soy así. Siempre soy cómica. De guagua, no sé, siempre cierro en el colegio, aunque estaba siempre guardada en mi cuarto. Pero cuando estaba en el colegio me gustaba hacer. Y siempre, 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 en las relaciones que he tenido. Yo soy la persona que haces reír. Siempre estás ahí, activa. Te conoces, o sea, creo que eso es mi esencia. Ajá. Pero igual vi que cuando eras niña fuiste a Tra-La-La y viste a David Santaya, ¿no? Exacto. Y fue tu primer choque con la comedia. Habré tenido un cuarto básico, algo así, y aquí en el Teatro de la Ciamudio vino David Santaya con el Tra-La-La. Ya. No, yo lo vi a David y dije de guagua, guagua, quiero hacer reír como ese hombre. Eso tiene. Y desde hace reír me motivó un poco, David, de verdad fue, cuando lo vi fue de que no, David Santaya hace reír tremendamente. Sí. Y quiero hacer como ese hombre, me sentí a hacer reír. Ajá. ¿Sabes qué es lo bueno de crear contenido de comedia o estar metido en este mundo? Es que ves alguna situación y ya le ves el chiste, ya le ves, ah, por aquí va a ser sketch, por aquí la sátira, que esto, que otro.